96 por 9, 9, 94 Quedaron fuera Carlitos Si señor, no hay ganadores de la ronda de perdores Se prepara 315 y 389 315 y 389 Bien Atención, aparece el Siroco y el Luna Inmediatamente Comenzamos a ver de qué va a ser el Buti A ver qué va a aparecer también Chomón y Caldeón en el Siroco El Buti, Caldeón en el Siroco Atención, desaparece el Luna La pista número 1 para el Buti Empate para los dos Seguimos con las transmisiones en vivo de Clase Motor En esta nueva edición de la Copa Vendimia Aquí en Picadas de la Valle, Mendoza, Argentina Les paso a comentar Que estamos en la ronda de ganadores En la categoría 10 Logramos Tener conexión a internet Volvemos a transmitir Los invito A que compartan Y que les den me gusta la transmisión Estamos en la ronda de ganadores Categoría 10 segundos En 201 metros La nueva edición De la Copa Vendimia Aquí en Picadas de la Valle Un saludo grande A la gente que está Somándose a la transmisión De Clase Motor Ronda de ganadores Ronda de ganadores 2023 Ronda de ganadores ¡Cringas! ¡Cringas! ¡Vamos a margar еasy en el 보면 Que youtube Laena 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 De lucha Luego Dar Laena y pensado con la tremenda salida de Cristian nos sorprende el Peri en tercerita junto que tremendo por Dios se prepara 312 y 55 10-8 para la pista derecha izquierda perdón 10-12 para la pista derecha 10-8 para la pista izquierda estamos en la ronda de ganadores de la categoría 10 segundos estamos corriendo en 201 metros logramos tener nuevamente conexión volvemos nuevamente a transmitir en un ratito nomás se vuelve a la pista Luca González vuelve a probar por segunda vez Vallejo y Mutti por favor rápidamente se acercan Vallejo y Mutti rápidamente bien aquí está Alariz en el DM González no se olviden de compartir y darle me gusta a la transmisión vayan comentando también por supuesto desde donde nos están siguiendo mucho calor en la valle sol radiante a esta hora estamos superando los 30 grados de calor aquí en la valle afortunadamente la lluvia esta vez no nos va a perjudicar en nada 10-0-2 para el 128 10-20 para el BM gana la pista derecha gana la pista derecha no se equivoca aquí está Vallejo me falta Mutti en 3-96 me falta 3-96 por favor rápidamente el Celta al 27 y el 309 el 307 Un saludo para Héctor Báez, para Julio Enrique Holguín, Facundo Ricarte, Juan Cabrera, Pedro, Pablo, Millacari, desde Santa Cruz, Sexta Región. Un saludo grande a la gente que se va sumando a la transmisión de Clase Motor. No se olviden de compartir, de darle en cuenta. Ojo con González, que ya está llamado a hacer o a ir a buscar, por supuesto, el número uno. Con ese bien pase, aparece para el cine Luis Vallejo. Aparece para Vicentina Motivir, el resulta, el de los Toneados. Por la pista número dos, el chileno. Por la pista número uno, el argentino. Ronda de ganadores, categoría 10, en 201 metros. Chile, Chile, Argentina, Argentina, Chile, Chile. 10, 0, 2 para el chileno, 10, 37 para el argentino, sigue Chile en categoría. 10, 0, 2 para el chileno, 10, 37 para Monti, que queda cura. En el Celta, por la uno. Está Nelson Pug, en la callejera. Aparece por la uno. Está Rodríguez y compañía. Por la pista número dos, el de Bursa. 380 y 389. Atención, con Betancourt en el Corsa, rápidamente. Y el 389, le va a hacer inmediato. Pronto también se va a venir Lucas González a hacer la segunda prueba. Ahí está Luis Castillo, en los relatos. Un gran trabajo de Luchito, relatando todo lo que acontece aquí en Picadas de la Valle. Gana la pista número uno, con 10, 14. 10, 23 para la pista número dos. A la gente que se va sumando a la transmisión, les comento que estamos en la ronda de ganadores categoría 10 segundos. Estamos corriendo en los 201 metros. Un saludo a la gente que va siguiendo la transmisión de Clase Motor. No se olviden de compartir y de darle me gusta. Chile por la pista número uno, Argentina por la pista número dos. 10, 23 para Chile. 10, 23 para Chile. 10, 35 para Argentina. 10, 23 para Chile. Chile sigue en categoría. Kevin Benavides dice, saludos a mis hijos, Joseph y Kevin Minay desde Chile. Un saludo grande. Carlos Urbina, estamos aquí en la nueva edición de Copa Vendimia en Picadas de la Valle, Mendoza, Argentina. Transmitiendo en vivo a través de Clase Motor. Estamos en ronda de ganadores categoría 10 segundos. Se prepara, 372 y 313. Matías Clara, un saludo enorme dice, muchas gracias. 372 y 313. Estamos haciendo lo mejor posible para poder llegar a cada uno de ustedes. Como siempre les comentamos, es muy difícil, es muy difícil transmitir. Hay muy poca señal. Estamos con dos o tres soportes, con tres soportes estamos. Logrando captar la mejor señal posible. Chile, 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 Argentina, Argentina. Atención. ¡Claro, clave, clave, de la Ribera! Sigue la pista número 2. Con 10, 0, 0. 10, 0, 9 la pista número 1. Un saludo para Valencia González. Dice, saludo para Camino Piña de Chile. Dan Sepulga, dice, saludo. Jofre no está, Carlitos Jofre. Un saludo para Carlitos. La mejor de todas las sueltes para Carlitos. No se olviden de compartir y de darle me gusta a la transmisión. Atención. Desentate número 2. Aquí están los curos de Sergio Mino, Cáncero, en el surundó, en una pared aquí. Los barrios de Llo. Atención. ¡Caña de Calderón! ¡Atención! ¡Atención! Vamos a salir a campo. Vamos a salir que se queda acá acá. La carretera. ¡Caña de Calderón! 10-0-2 para el Siroco 10-13 para el Duna Pedro López dice Saludos a todos desde Tierra del Fuego A toda la hermana chinera, muchas gracias por los saludos Un saludo por la hermana Felicitaciones a los hermanos argentinos Tuerca desde Tierra del Fuego Chile, muchas gracias por los saludos Vayan por supuesto participando De la transmisión, vayan comentando Desde donde los están siguiendo José Monel Escalante dice Saludos de San Vicente De Tahuatahua, muy buena la transmisión Muchas gracias José A la gente que se va sumando Les comento que estamos en ronda de ganadores De la categoría 10 segundos En 201 metros Ya en un ratito también se va a venir Lucas González con la segunda prueba Van a pintar también la pista Por supuesto Con pegamento VHT Juan Vargas dice Qué buena la transmisión Saludos desde los Andes Saludos grande a la gente De allá también Pendientes a la transmisión de clase motor No aparece un llamado No aparece el lugar hijo Deben estar más atentos Por favor Vámonos y todos Póngase el casco Antes que pase Entran con tranquilidad Primero la seguridad Cinturón Con tranquilidad Con tranquilidad No llegamos a nada Van a ser apurados Y viene Con tranquilidad Revísenme lo que Revísenme el cinturón Que está bien puesto Y el casco Y de ahí lo saca Sergio Fruz dice Saludos desde Puerto Montt Saludos grande Oscar Castro dice Saludos desde Curepto Región de Maule Raúl Ana Balón dice Danto Bregaras fue No, no vino Danton Miguel Manqui dice Saludos desde Osorno Muchas gracias por seguir La transmisión Padreira Jorge Van dice Saludos desde Viña Viña del Mar Ana Martín Buenas tandas Muchas gracias Aquí está el marino De Capuchimá Quinta responsable Aquí el que gana Va la segunda semi Capuchitos 10-01 para la pista número 1 9-90 para la pista número 2 Se cae el piloto chileno de categoría Sigue el piloto argentino en competencia Vamos a aprovechar a saludar Vamos a saludar a nuestros sponsors A BioSeptic A Centro de Rehabilitación Vivir Chile A Clínica Umbrales A Carlos Jofre Racing A Transporte Chanida A Procar Tuning Por supuesto también saludar A Transporte Figueroa A Mini Market JK Mejillones A Transporte Javier González Exportadora También vamos a saludar a Mini Mercado El Condor Racing A Oscar Godoy Constructora Vargas Maquinarias Transporte Juané Transporte Rorro González Y ADN Style González Puso Empieza de 2 Y Empieza de 1 José Manuel Escalante Dice Saludos desde San Vicente De Tahuatahu Sexta Región Y muy buena la transmisión Muchas gracias José Manuel Escalante Muchas gracias Por seguir la transmisión No se olviden de compartir Y de darle me gusta Para que podamos llegar A todas las partes del país A todas las regiones A todas partes del mundo Chile por la pista Número 2 Argentina por la pista Número 1 10.23 para el Ranger 10.61 para el Corsa de Chile La calma El chileno en el Corsa Por la pista Número 2 Carlitos 370 y 372 La primer semifinal Perfecto Fernando de la Rivera 370 y 372 Me dijo Perfecto Jonathan Cruz Dice Saludos desde Huertos Familiares Chile Un saludo grande A la gente de allí Muchas gracias No se olviden de compartir Y darle me gusta Le comento que estamos En la ronda de ganadores Categoría 10 segundos Aquí en la nueva edición De Copa Vendimia En Picadas de la Valle Transmitiendo en vivo A través de Clase Motor Ya estamos en la zona de semifinales Antonio Sollo Dice saludo al club Nissan Surú, México Bueno, vamos a ver qué va a pasar acá definitivamente Primera semi Argentina y Chile Argentina y Chile Estamos en la zona de semifinales Categoría 10 segundos Vamos a ver if Estamos en la zona de semifinales Rock se cayeron los dos de la categoría quedan los dos eliminados de la categoría 999 970 impresionante por muy poco por muy poquito se caen los dos de la categoría un saludo para raúl anabalón también que nos sigue en un ratito no más se viene lucas gonzález aparentemente estaría corriendo y probando después de esta categoría vamos a pintar también por supuesto la pista zona de semifinales categoría 10 segundos no se olviden de compartir de darle me gusta la transmisión para que todos puedan ver la gran fecha que se vive aquí en mendoza aquí en picadas de la valla en la nueva edición de la copa vendimia se viene se viene un pique espectacular san juan por la pista número 2 mendoza por la pista número 1 128 desde san juan la ranger desde mendoza vamos a ver y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hai estado, húa, 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 húa... ¡Me empieza, me empieza, ¡me empieza el campeón! ¡Gana, los Rangers! ¡La calle sigue a mierda, los platicamos en Ránez! ¡Cállate a Dios! ¡F pred��도, Richard Rätter, venen! ¡Se te pone el인� subscriptions ¡Fsicle! 10-10 para la Ranger 10-19 para el 128 Increíble Sigue la Ranger en categoría 10-10 para la Ranger 3-61 primero 3-11 segundo 3-80 tercero 61, 11 y 80 Bien, qué importante La final con un González representando a San Juan Con un Puga de Mendoza que vino así como si nada Vamos a poner la Ford Ranger y se lleva el primer lugar Nadie le tenía fe ¿Cómo? Junca de González si puede venir por favor me informa la producción Junca de González puede venir Y vamos ahí con esta prueba también Carlitos Collins se menciona Dos partes de la producción ¿Qué es lo que viene? ¿No va? Bien Vamos entonces Vamos con el... Va solo Va solo Va solo Carlitos ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Y tú? Vamos a poner la rosa Vamos a poner la rosa Voy a poner la rosa V真的是 a la rosa 8-0-3 es la prueba del FIA 1 no se olviden de compartir las transmisiones en vivo de clase motor, no se olviden también por supuesto darle me gusta, de comentar desde que parte nos están escribiendo desde que parte nos están mirando estamos ya en las semifinales de la categoría 10 segundos en 201 metros en la nueva edición de la Copa Vendimia aquí en el Picódromo de la Valle en Mendoza, Argentina vamos inmediatamente inmediatamente por favor Maxi González aquí está Nelson Puga Puga, ¿dónde está? Nelson Puga Puga, por favor, inmediatamente ¿dónde está Puga? para iniciar la premiación Nelson Puga, por favor, inmediatamente último llamado para Nelson Nelson Puga así es Julio Enrique Holguín la Ranger salió campeón de la categoría 10 segundos disculpen, no sabía muy bien si era semifinal o final y sí, era la final ganó la Ford Ranger la categoría 10 segundos Ignacio, sí, dice caída de tiempo es eliminación inmediata sí, así es se caen de la categoría y es eliminado inmediatamente Luis Navarro dice saludos de Villa Alemana Gustavo Huerta dice Rancagua muchas gracias por seguir la transmisión ya están pintando la pista ya se viene Lucas González va a hacer la segunda prueba así que compartan inviten amigos, familiares a que vean la transmisión ahí vamos a ver la transmisión tercer lugar el piloto de Andy HP de Chile Osvaldo de Chile en el tercer puesto de la categoría 10 segundos vamos a ver segundo puesto Maxi Rosales desde San Juan con el 128 puesto número 2 en la categoría 10 segundos y desde Mendoza Nelson Puga con la Ford Ranger campeón categoría 10 segundos con la Ford Ranger el nuevo campeón de la Copa Vendimia categoría 10 segundos yo me imagino muy contento mucho trabajo el equipo sufrió esta alta hora de la madrugada y bueno yo me imagino que esto da mucha confianza también no solo para ti sino para todo el equipo muchas felicidades bueno muchas gracias a todos especialmente al equipo de Andy especialmente a Tonejo que me hizo el aguante a mi novia que igual me aguantó todo el transcurso del día y bueno y eso es gracias a la favorita que me dejó hace unos meses así que bueno desde arriba ella me mira que ofenden aplausos también por supuesto para Osvaldo bien bien chiques pasamos acá con González que la verdad yo no sé si estaba disfrutando si estaba porque en el último ya los nervios eran la final fue impactante lo decíamos un jugo con González porque estaba marcando el tiempo muy muy parejo 10-0-3 10-0-2 hasta el 10-0-1 que me llevó a la final definitivamente yo me imagino que de todas formas un saludo para Michael Filcún saludo dice desde Punta Arena saludo para Álvaro Jesús Reyes dice saludo desde la Florida Ignacio dice gracias saludo desde Puente Alto Carmen Cortés dice saludo desde La Serena Antonio Hoyos saludo desde Colombia grande la gente de allá muchas gracias por seguir la transmisión ya estamos entregando los trofeos de la categoría 10 segundos ya nomás se viene Lucas González va a probar otra vez el BM la verdad que sí quería agradecer a la FICA de Lavalle que todos los viernes venimos a probar a probar a probar así que bueno esta semana se me acudió el EFRAI con Maxi Reynoso me lo arregló me dio una mano ayer toda la tarde en el taller de Federico Finale cambiamos la ficha cambiamos la ficha le llevé una botella de perder hasta que me cambió la ficha así que bueno acá estamos están los resultados muy bien fuerte el aplauso para el campeón porque ahí está Gabrielito bien eso es los trofeos arriba fuerte el aplauso ¡Castro Bré! ¡Vamos moviendo! tercer puesto felicidades para los tres el piloto de Chile segundo puesto el piloto de San Juan Argentina y primer puesto el piloto de Mendoza con la Ford Ranger bien Carlitos Condensen está por acá ya estamos pintando la pista ya nomás se viene Lucas González ahí podemos ver a Lucas pintando la pista ya nomás se viene Lucas José Benavides dice saludo a todos desde Puchuca Puchuca muchas gracias por seguir la transmisión no se olviden de compartir les paso a comentar que hace mucho calor aquí en Mendoza el sol está muy fuerte estamos haciendo un esfuerzo enorme por tratar de llegar de la mejor manera cada uno de ustedes con clase motor van a volver a darle otra capa más de pintura un saludo para Vicente Pastén dice saludos desde Chañaral Chile ahí vemos como le ponen el VHT el pegamento a la pista un saludo para José Reyland dice saludos desde Cerro Alto octava región muchas gracias ya nomás se viene Lucas González ya nomás va a estar probando el BMW seis cilindros turbo afortunadamente hoy día el clima nos acompañó de la mejor manera ayer tuvimos que suspender la segunda etapa de pruebas porque bueno lamentablemente la lluvia no nos dejó poder correr no nos dejó poder estar aquí en la valle pero bueno hoy día se nos dio un gran clima un gran día vamos a dar ¿Está haciendo todo bien? Tiene que decirle que comparta Anda compartiendo y anda poniéndole me gusta Así como teniendo interacción ¿Está haciendo todo bien? ¿Está haciendo todo bien? Gracias Gracias 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 10 11 12 12 13 14 16 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 17 17 18 18 18 18 18 18 19 19 21 21 22 22 22 22 22 22 22 23 23 24 24 24 25 24 25 25 25 25 24 23 24 25 25 25 26 27 destacable el trabajo que hace mi amigo Luis ya estamos esperando que se seque la pista va a ingresar Lucas González para hacer la prueba y después seguimos con la categoría 9 segundos ya nomás se viene Lucas González tratando de bajar los 4.44 aproximadamente que tiene en su propio récord un saludo para Edu Valenzuela de Temuco no se olviden de compartir, de darle me gusta vamos a aprovechar también el espacio para saludar a nuestros auspiciantes que hacen posible que hoy esté Clase de Motor transmitiendo para cada uno de ustedes un saludo grande para Biosceptic Centro de Rehabilitación Vivir Chile Clínica Umbrales Carlos Joffre Racing Transporte Chanida Procar Tuning Transporte Figueroa Minimarket JK Mejillones Transporte Javier González también para exportadora Greenex o Greenex Minimercado El Condor Racing Oscar Godoy Constructora Vargas Maquinarias también saludar a Transporte Juané Transporte Roro González y ADN Style Edu Valenzuela dice ¿Qué fecha en abril en Temuco? Te comento que vamos a estar el 7 de abril en Temuco en la primera fecha del Drag RMZ ahí va a estar nuestro amigo Luis Castillo con todos sus relatos y transmisiones en vivo para cada uno de todos ustedes ya están preparando la pista Franco Ariel dice ¿A qué hora empieza la categoría libre? Todavía no lo sé sigue la categoría 9 segundos la organización va a ir acomodando de acuerdo a cómo se va presentando el evento el tema de las categorías igualmente yo les voy a ir apenas tenga algún tipo de información con respecto a la categoría libre les voy a ir informando a medida que vaya transcurriendo la transmisión es un honor está empezando a presentar esta casa tan importante que ha visto pasar está viendo pasar muchas artistas grandes de folclores de nuestro país de folclores clásicos y la invitación que han hecho venir acá y participar en esta noche maravillosa junto a los fracos de Córdoba junto a los nocheros que ya vienen ahí pueden ver cómo siguen agregándole pegamento a la pista ahí pueden ver cómo los calzados se quedan pegados prácticamente en el asfalto exacto dice hola Frank qué categoría se viene se viene después de que pruebe Lucas ahora va a venir Lucas González por eso están pintando la pista después de Lucas González viene la categoría en 9 segundos nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 Les comento, bueno, es muy difícil tener una buena señal acá A ver si vamos a tratar de mejorarla Es muy complicado transmitir Vamos a tratar de mejorarla, a ver Vamos a ubicar los soportes en otro lugar Pero váyanme informando por favor como se ve Bien, ahí se ve bien, me informan Revisen también que ustedes mismos tengan una buena conexión a internet Porque por ahí puede que también Baje un poquito la definición de sus propios celulares Bien, perfecto Malera, que se vea bien Bien, perfecto Malero, que se vea bien Ya se ve bien Lucas Sí, sinceramente es muy difícil aquí transmitir Pero bueno, me alegro que ya se haya corregido la calidad de imagen Un saludo para Patricio Alejandro Morales Dice aguante el uso de Vallejos Mauricio Alcayaga Cortés dice súper bien Isaac dice se ve súper fran acá en Chile Muchas gracias Alexis Busto, Carlos Sebastián Soto Ferrada Guillermo Villaruel dice se ve perfecto Muchas gracias Guille Bien, perfecto, ahí se ve nítido, me informan Chris Cassidy dice mucho color el BMW Debo llegar con el auto listo Sí, el auto está listo Solamente están esperando que se seque bien la pista No pueden largar con la pista Aún todavía con el pegamento fresco Tienen que esperar que se seque Porque si no, obviamente el auto patina muchísimo Juan Manzano Rieta dice salud de Quillota Andrés Martínez Madariaga dice perfecto Dice Roberto Melende dice se ve nítido Saludo al equipo de Chile Alejandro Lorente dice sí, sí, se ve bien Muchas gracias No se olviden compartir Y darle me gusta a la transmisión Somos clase motor Transmitiendo en vivo Desde Picadas de la Valle Ahí podemos ver como Lucas González está controlando El pegamento de la pista Todavía no está del todo seco Y no está del todo seco Tenemos un clima increíble aquí en Picadas de la Valle Un sol radiante como pueden ver Un sol muy fuerte aquí en Mendoza Un saludo para Alex Vergara Aravena dice aquí Con mi amigo Eric Molina Viendo las carreras desde Chile Un saludo enorme para todos ellos ahí Muchas gracias por seguir la transmisión No se olviden compartir De invitar a la familia A los amigos Para que vean la transmisión de clase motor Por ahí puedo ver el Ford Falcon Con Juan Pablo Carrión también Que está por ingresar a la pista Seis cilindros aspirados Que viene Desde el Team Torque Rosa José Ignacio dice Saludos al amigo Christopher Patricio Díaz Riveros Y su Mustang Rojo Y al Team Pista Oculta de Chile Muchas gracias por saludos Dice Giovanni Isabella Dice saludos de Talca No se olviden compartir Ya se viene Lucas Estamos esperando a que se seque bien Bien la pista Juan Venezuela San Martín Dice saludos al Team BSC Saludos Minati Muchas gracias Juan Eduardo Felipe Pizarro Herrera Dice el gol chileno en el podio Recién se corrió la categoría Diez segundos En el tercer puesto quedó Un chileno Segundo quedó Un argentino De la provincia de San Juan Y primer puesto quedó La Ford Ranger De acá de Mendoza Están andando muy bien Los pilotos chilenos Muy bien Muy peleadas las categorías Nicolás Vete dice Hola saludos Desde Maipú Ciudad Satélite Grande Muchas gracias Ahí podemos ver Que está el BM de Lucas Vamos a ver Si le va bien Si puede bajar su número Les recuerdo Que está En los 4.40 Y fracción Por ahí 4.44 Si mal no recuerdo Lucas va a hacer prueba Solamente prueba Él está Fuera de Todas las categorías Él no participa en ninguna Solamente viene a A probar el auto Después seguimos Con la categoría 9 Todas las categorías En 201 metros Ahí se prepara Lucas Va a ingresar al auto Que se va a poner el casco Ahí vemos Lucas que se va a poner el casco Con el cocharín Hans Una seguridad Totalmente completa Por supuesto Es un auto que va muy Muy rápido En los 201 metros Pasa aproximadamente A los 250 kilómetros Por hora Así que es un auto Que va muy muy rápido Necesita por supuesto Todas las condiciones De seguridad Posible Bueno Ya está a punto De subirse Lucas tiene Un motor nuevo Recordemos que El año pasado Tuve un accidente En Velopark Y bueno Ya que Lo tenía que Volver a armar Decidió colocarle Un motor Parecido Al que tenía Pero con Un poco más De cilindradas Es un motor BMW 6 cilindros Turbo Deализó Vamos a Tener en vazio ¡Gracias! Bueno, prestar atención, ahora vamos a ver una prueba del Lucas con su VM y después van a entrar la categoría Tracción Trasera Vibre Bien, nos informa que después de Lucas viene la categoría Tracción Trasera Vibre No se viene la 9 sino la Tracción Trasera Vibre Un saludo para mi novia Jimé Calderón, muchas gracias por estar Un saludo para mi mamá, mi hermana ¡Vamos! 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 ¿Por qué no voy? Decime que va a correr dos segundos Dos segundos, sacame dos segundos en este momento ¡Ve a mí! Acordate que ha hecho tres Yo quiero que me saquen dos Acá me aclaran Tracción trasera Armado de calle libre Tracción trasera armado de calle libre Se viene después Tracción trasera armado de calle libre Luego de Lucas González Un saludo para Bautista Lorenta Que siempre está ahí Siguiendo en la mano Muchas gracias No se olviden de compartir Y darle me gusta Ya los tienen ordenados Nueva Ordenense Que sea Tracción trasera armado de calle libre Bien Bien señoras y señores Ya estamos Aquí está nuevamente No sé si estamos Están midiendo ¿Están midiendo? Perfecto Ahí están midiendo Miren cómo están midiendo atrás Perfecto Medida exacta Regulan Vamos a ver Vamos a ver por supuesto Aquí Es el 561 Lo que puso En el paso anterior Lucas González Luego me van a ir confirmando También las categorías Recuerden Que este es el paso Y están preparados Para México Nuestro doctor Nuestro asistente Para lo que va a hacer También salir Tras El paso de Lucas Mira La verdad es que Esto los chilenos Estaban esperando Verlo en vivo En más A ver Informenme Ven cómo se ve Si se ve bien La transmisión Atención Aquí se va a dejar Nuevamente La historia Atención A la transmisión De Chile Atención A la transmisión De Chile 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 A la transmisión A la transmisión De Chile De Chile A la transmisión De Chile A la transmisión De Chile De Chile A la transmisión De Chile A la transmisión De Chile A la transmisión De Chile 4-51 4-51 para Lucas 4-51 4-51 histórico 4-51 4-51 para Lucas muy cerquita de superar el récord yo creo que los argentinos deberían ser recibidos con una oración se van a sonar los amigos chilenos también para recibir sin duda al más rápido de la historia que hemos tenido como es Lucas González aquí está el registro 4-51 4-51 sin duda histórico para que hace motor en vivo ojalá todos los amigos que están subiendo a la fanpage fue buena pues está notable maravilloso histórico sin duda 4-51 realmente 4-51 4-51 el tiempo de Lucas impresionante muy cerca de bajar su récord en la valle esto solo se hace aquí en la valle señores como no nos vamos a sentir orgullosos de la pista 20 argentina la pista más importante de argentina por supuesto atención vamos a ver cuando llegue Lucas y ni siquiera se lo pueda pedir ojalá estar y todo esto en un recibimiento como es en ese en un recibimiento solo de campeones un recibimiento que Lucas de seguro gracias que bonito bien atención total 4-51 neto 4-44 increíble el neto al final fue 4-44 4-51 el total de Lucas esperamos que pueda volver que tremendo yo me imagino que ese disparo también de de los amigos de la producción del programa ¿logramos o no logramos? estamos sin palabras estamos sin palabras vamos para que vayan esto es una fiesta esta alegría suban y nos va perdido bueno vamos a cortar un ratito ya seguimos con la categoría tracción trasera vamos a cortar un momento para ir a tomar un refrigerio ya volvemos con más clase motor en la copa vendimia aquí en picadas de la valle Mendoza gracias 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 gracias